Música Publican libros en apoyo a haitianos deportados desde República Dominicana. México tiene alta demanda de especialistas en mecatrónica, señal experto de la Academia de Ingeniería de México. Jamón Serrano de Cordero, una estudiante colombiana de Ingeniería, hace la prueba. Y permanezcan atentos porque hoy les presentaremos una entrevista que aborda un tema que esperamos sea de su absoluto interés. Los saludamos cordialmente en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Acompáñenos en los próximos 15 minutos para enterarse de lo que acontece en torno a la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¡Empezamos! Cuando el arte cumple la doble función de alimentar al espíritu y ayudar materialmente a una obra social, se valora aún más. Esta nota muestra un claro ejemplo al respecto. Diversos autores de habla francesa residentes en varios países publicaron un libro de poemas en apoyo a miles de haitianos y a sus descendientes que enfrentan la repatriación desde República Dominicana. El texto titulado Paz y Respeto para Haití, la primera república negra del mundo, reúne los trabajos de intelectuales procedentes de Argelia, Bélgica, Egipto, Francia, Canadá, Gabón, Grecia, Malí, Marruecos y Túnez. El lanzamiento del libro está programado para octubre próximo en París y las autoridades de Puerto Príncipe, la capital haitiana, lo promoverán en el exterior mediante sus sedes diplomáticas. Los escritores donarán los fondos recaudados por la venta del libro a la construcción de un centro para niños haitianos que lleguen desde República Dominicana. El plan de repatriación acaparó la tensión internacional y una misión de la Organización de Estados Americanos visitó tanto Haití como República Dominicana y dialogó con las autoridades sobre el tema, aunque las tensiones persisten en las dos naciones vecinas. La tecnologización de las industrias ha impulsado diversas disciplinas, entre ellas la mecatrónica. Veamos qué nos dice al respecto la siguiente nota. México tiene un alto potencial como maquilador o ensamblador en los procesos de manufactura de industrias como la automotriz o aeronáutica, lo cual ha propiciado el auge de la mecatrónica. También en ramas como la petrolera, minera, siderúrgica, de generación de energía eléctrica, de alimentación y salud, en agricultura y ganadería protegidas, al igual que en el control y automatización de casas, la llamada domótica. La mecatrónica se orienta a la creación de herramientas y artículos inteligentes programados para tomar decisiones por sí mismos y ejecutar acciones en un patrón de tiempos y repeticiones específicas para ciertas circunstancias. Según la Secretaría de Economía, cada año egresan cerca de 2.500 estudiantes de mecatrónica de las más de 150 escuelas en el país a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sin embargo, la demanda de este tipo de especialistas es cada vez mayor y en su formación hay cada vez más instituciones, pero aún no las que se requieren. No hay suficientes ingenieros mecatrónicos y debemos incrementar la formación de recursos humanos de competitividad en el mundo. Estamos haciendo las cosas correctamente con la participación de varias universidades, pero deben incorporarse más, señala el doctor René Romero Troncoso, miembro de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Academia de Ingeniería de México, AIM. Hoy en Horizonte Iberoamericano hablaremos sobre educación en la adolescencia y para ello nos acompaña la directora académica de la zona centro-sur del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Norma Tapia Garner, quien es licenciada en Psicología Clínica y además tiene una maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo. Norma, muchas gracias por estar aquí. ¿Podríamos empezar con cuál es el reto, que nos digas cuál es el reto más importante para formar a los adolescentes en esta era del conocimiento? Bueno, creo que lo primero que nos tenemos que plantear es que realmente estamos hablando de una generación distinta, una generación distinta a las que fuimos nosotros los profesores, que ahora los atendemos y que tenemos que considerar las características de esta nueva generación para poder establecer el contacto y la comunicación con ellos. El otro punto que considero fundamental que nos debemos plantear es que existen ahora tantas herramientas y tantas oportunidades para que los jóvenes puedan lograr las solicitudes académicas que se les demandan en las preparatorias y en las universidades, que tenemos que pensar en retos mayores, en retos que realmente los hagan trabajar intelectualmente y desarrollar todo su potencial. Norma, en tu opinión, ¿cuáles podrían ser los distractores más comunes en la educación para los adolescentes? Bueno, vivimos en una época en la que estamos rodeados de tecnología, ¿no? Entonces yo considero que la tecnología, así como es un factor decisivo en el desarrollo, o sea, de todas las sociedades, también puede ser en un momento dado, puede jugar un factor de distracción, como bien lo comentas, si no se aplica o no se utiliza para lograr los fines de desarrollo, de competencias en los jóvenes, ¿no? Entonces pienso que eso puede ser. Por otro lado, pues todos los demás aspectos que son muy atractivos para la juventud, ¿no? Como son los amigos, las fiestas, etcétera y demás, ¿no? Pero ahora tenemos un factor distinto al que vivimos otras generaciones, que es la tecnología que ahora está en todas partes. En esta era de la información, ¿cómo puede el adolescente, el estudiante discernir qué es valioso? ¿Cómo ir purgando esta información? ¿Cómo tomar eso que le sirve y desechar eso que no le sirve en todo este vaivén que hay de información actualmente? Sí, yo considero que definitivamente tenemos que trabajar mucho más en el desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis del adolescente, ¿no? O sea, en general tenemos en la sociedad mucha gente que tiende a ser analítica, pero tenemos pocas personas con una mente sintética y eso se requiere de manera fundamental en esta sociedad en la que ahora lo que abunda es la información, ¿no? Si yo me pongo a hacer memoria cuando hice mi tesis de licenciatura, el problema era encontrar información. Ahorita que estoy finalizando mi doctorado, el problema es seleccionar la información relevante y realmente poderla aplicar, ¿no? Entonces, este tiene que ser un objetivo fundamental de los programas académicos desde la preparatoria hasta la universidad. Muy bien, Norma, muchas gracias. Ya para finalizar, en todo esto, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los padres para ayudarles en su formación académica? Necesitamos fundamentalmente que los papás entiendan que tienen que dejar de hacer aquellas cosas que los jóvenes son capaces de hacer por ellos mismos. A ver si me explico. Cuando nosotros, desde que los hijos son pequeños, o sea, les solucionamos aquellos problemas que ellos ya pueden resolver, no les estamos haciendo ningún favor, al contrario, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ahora los jóvenes pueden resolver muchas más cosas de las que antes podían resolver porque tienen muchas herramientas para hacerlo y que tenemos que plantearles retos, retos donde ellos pongan en funcionamiento todas sus habilidades cognitivas, todo su potencial de lo que pueden llegar a desarrollar y que logren, pues, esa posibilidad de ser inteligentes en diferentes áreas. O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho que habla de que tenemos que crear las mentes del futuro, las que realmente se requieren para la nueva sociedad, ¿no? Y habla de esa mente sintética, de la que comentaba ahorita, pero también habla de una mente disciplinada. O sea, y no disciplinada en el sentido de orden, sino de entender, o sea, lo fundamental de una disciplina. Que el abogado piense como abogado, que el ingeniero piense como ingeniero, etcétera, y que aporten ese conocimiento a la sociedad, ¿no? Tenemos que desarrollar una mente responsable, una mente creativa, que es fundamental en estos tiempos, y una mente ética. Entonces, el reto es grande y vamos juntos en eso, o sea, padres de familia y educadores, ¿no? Norma, ya para finalizar, ¿algún mensaje que tengas para la comunidad de Horizonte Iberoamericano que nos está viendo? Sí, muchas gracias. Me parece muy importante que nosotros estemos conscientes de que somos una generación puente, que nos toca cuidar, o sea, que ellos, el desarrollo del pensamiento científico, o sea, que la humanidad ha logrado hasta la actualidad, pero integrarlo a los nuevos retos, a las características de las nuevas generaciones, y apoyar para que se dé un desarrollo más integral de nuestros jóvenes. Entonces, me gustaría invitar a todos nuestros colegas de Iberoamérica a que como educadores nos replanteemos nuestra labor, a que generemos posibilidades de integración y a que colaboremos entre nosotros. En ese sentido, quisiera invitarlos porque aquí, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en el mes de diciembre, del 14 al 16 de diciembre, tenemos el Congreso Internacional de Innovación Educativa, y nos daría mucho gusto recibir a colegas de distintos lugares del mundo que quieran acompañarnos presentando sus trabajos y escuchando a nuestros conferencistas magistrales. Muchas gracias. Norma, muchas gracias a ti por la entrevista. La autora a quien dedicamos el siguiente perfil es considerada como la pionera de la narrativa realista en Costa Rica, pero además fue una educadora y activista que aportó grandes innovaciones a su país. Ella fue Carmen Lira. María Isabel Carvajal, mejor conocida en el ámbito literario por su seudónimo, Carmen Lira, nació en San José de Costa Rica en 1887. Su obra más conocida y considerada como una de las más importantes de la literatura costarricense es Cuentos de mi tía Panchita, una serie de relatos infantiles publicados en 1920. Además, escribió obras de teatro, ensayos políticos y las novelas En una silla de ruedas y Las fantasías de Juan Silvestre. En el ámbito de la educación fundó y dirigió la Escuela Normal Montessoriana, desde la cual introdujo nuevas metodologías educativas. Creó los primeros comedores escolares del país, sentó las bases de la bibliotecología para la niñez y escribió los primeros textos con carácter social de la historia de la nación. Por su activismo político a favor del comunismo y tras abandonar la literatura, en 1948 decidió exiliarse en México, país en el que murió al año siguiente y pocos días después sus restos fueron llevados a Costa Rica, donde descansan en el Cementerio General de San José. Buscar alternativas que abran oportunidades en el mercado de los alimentos es el objetivo de un experimento realizado en una universidad en Colombia. Aquí están los detalles. La alumna del último semestre de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional de Colombia, Adriana Rada, elaboró un producto similar al jamón serrano, pero en vez de la tradicional carne de cerdo, utilizó carne de cordero. Según explica la agencia de noticias de la universidad, los procesos de conservación de la carne datan de la antigüedad, época en la cual este alimento se salaba, pues no había manera de refrigerarla para su preservación. De esta misma forma se prepara el jamón serrano. Con base en dicho procedimiento, la estudiante elaboró un producto a partir de piernas de cordero. Para tener un animal con mejores cualidades cárnicas, se requería un cruce que patrocinara buena pierna y buen peso para la deshidratación del producto, por lo que se emplearon ovejas dorper originarias de México, cruzadas con algunas de raza criolla colombiana, explicó la investigadora. La finalidad del experimento es potenciar la cadena cárnica ovina, que va en crecimiento, además de promover este tipo de carne a partir de la elaboración de productos con valor agregado. Tegucigalpa, La principal ciudad hondureña fue un pueblo minero y su nombre, de origen náhuatl, significa nada más y nada menos que montaña de plata. Conozcamos más de ella en estas imágenes. La principal ciudad hondureña, 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 ¡Suscríbete! Es momento de despedirnos por ahora Les agradecemos que hayan estado una vez más con nosotros en Horizonte Iberoamericano Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla O que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilfe.edo.mx Sus opiniones son muy importantes para nosotros Y los esperamos en nuestra siguiente emisión Se despide de ustedes Mariela Cardona ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!